Un saludo para todos. En este video invité a un crack del mercado que nos va a dar una cátedra sobre economía, sobre ciclos económicos, sobre si importa más la política o la bonanza económica que se nos viene. Los invito a que se queden. Al final del video les voy a dejar unas conclusiones sobre esta charla, así que quédense hasta el final, suscríbanse al canal, los dejo con el video. Un saludo. Hoy estamos con un crack del mercado. Estamos con Felipe Campos. Este es un señor que yo admiro mucho, que le recomiendo a todos que sigan. Es el jefe de investigaciones de Alianza Valores. Es un duro para el dólar. Entonces lo invité para que hablemos de un tema que nos interesa mucho a todos, que es el tema político. Qué pasa con las elecciones que se nos vienen en Colombia. Qué va a pasar el próximo año si gana un petro. Que hablemos un poquito del ciclo económico, si es más importante el ciclo económico o el ciclo político. Que hablemos un poquito de qué podemos esperar del dólar y las acciones, digamos, si el país gira a la izquierda. Y que usemos la historia como guía, porque este señor tiene pues unas gráficas y digamos ya una información bien interesante sobre qué ha pasado en otros países o en la región con estos giros a la izquierda. Entonces, no siendo más, pues los dejo con Felipe Campos. Él nos va a dar aquí una cátedra de este tema. Así que, pues, muchas gracias, Pipe, por aceptar la invitación. Bueno, Toro, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Qué rico estar aquí. Bueno, también los felicito. Felicito a Toro por lo que está haciendo. Y también a la gente que se anima a conocer más y aprender más. Arranco con mi presentación, ¿sí? Sí, dale. Vale, y después tú me vas interrumpiendo todas las veces que sea. Les voy a, quiero hacer la presentación de la forma más sencilla posible y quiero, de hecho, utilizar el hilo que planteamos en Twitter contando esa historia. Que me parece la forma más fácil de hablar. Entonces, lo primero, el tema del dólar. Lo que quiero es hablarles del dólar y tratar de que el dólar nos cuente la historia económica y la historia política. Porque creo que para mí todas las teorías de inversión parten del dólar. Digamos que yo creo, a veces soy monotemático en el sentido de que si usted me dice, oye, ¿qué va a pasar con esta compañía? Lo que cree que va a pasar con este país. Yo le volteo la pregunta siempre y digo, esta compañía, espere un momentico, hablemos del dólar. Y yo sí sé del dólar. Entonces, siempre lo llevo allá. No es porque no sepa de lo demás, sino que creo que el dólar es lo más importante. Es la base de las inversiones, de los flujos en el mundo. Y cada ciclo del dólar ha determinado, digamos, el destino de cada país. Y eso la gente no lo ve. La gente no solamente no se da cuenta de esos grandes oleajes que hay a nivel de dólar, a nivel mundial. Y es sencillamente que la plata se va a Estados Unidos y solo quiere Estados Unidos y dólar por mucho tiempo. Y después se riega al resto del mundo y solo quiere el resto del mundo. Y eso define casi que el 90, 95% de nuestro futuro en un país como Colombia. Entonces, esta es como la historia grande. Y lo que contamos en el trino un poco es tratando de responder una sola pregunta. Pero de una sola pregunta surgen mil respuestas de otras cosas. Y es si de verdad los ciclos políticos en Colombia o los presidentes puntualmente afectan al dólar. Y pues cuando uno ve esta primera gráfica, que es el dólar en Colombia, que es la línea azul y el dólar en el resto de la región, la morada es Brasil, la amarillita es Chile y la naranja es Perú. Uno ve esos oleajes de dólar arriba y abajo. Si uno solo viera Colombia, la línea azul, el resultado sería sencillo, ¿no? El dólar subió con Pastrana, subió con Santos y subió con Duque y bajó con Uribe. Y eso yo lo he oído muchas veces. Hasta ahí termina el análisis de muchos. De hecho, el de la mayoría. Entonces le dicen a uno, bueno, ¿qué presidente es bueno? Pues él quiso bajar el dólar. No es más. ¿Y qué presidente es malo? Pues el que le hizo subir. Y esto es como el primer elemento de algo que digamos que es un error inicial y es mirar el dólar. No depende de las cosas, como de cosas tan puntuales de los diferentes países, sino como de las cosas más estructurales. Yo a veces pienso cómo decirle el ejemplo de estos para que la gente lo entienda. Digamos que usted es un hombre que mide uno 70 y pesa 70 kilos. Muchas cosas ya están más o menos definidas, digamos, en el caso del tema del deporte. Usted no va a ser el mejor basquetbolista. Usted puede ser un buen futbolista. Probablemente no sea bueno nadando. Hay muchas cosas que ya están predefinidas. Así usted le meta toda la ficha y no lo va a poder cambiar. Así son los países. Muchas cosas que ya están definidas y que si uno quisiera cambiar, eso tendría que ser más alto. ¿Qué significa? Pues crezca más, exporte otras cosas, acabe con la informalidad, cosas muy estructurales. Pero lo primero es eso. Entonces uno lo simplifica así y termina la discusión. Entonces otros ni siquiera se toman el trabajo de mirar la historia, sino que van de una vez a Duque y dicen, vea, esto lo que hizo Duque dólar a 2.900 y ahora dólar a 3.900, 3.800. Está clarísimo que es un mal presidente. Entonces comenzamos a hilar más delgado y lo primero que quisiera decirles es, vea, el tema político importa muy poco en los ciclos del dólar, excepto algunos elementos que voy a nombrar más adelante. Y una forma de ver eso es simplemente coger un país que nada que ver con Colombia y que nada que ver con la región, de repente los une el petróleo, que es Canadá. Y uno puede usar cualquiera. Yo siempre hablo de Canadá, como que soy monotemático, pero uno podría coger la moneda de Noruega o incluso las monedas de Australia o de Nueva Zelanda, que no es por sonar sofisticado. Son simplemente países que venden materias primas, igual que nosotros, pero no tienen los restos de problemas que tenemos nosotros. Y cuando uno ve eso, y uno ve ahí Canadá con la naranja, pues uno dice miércoles, ¿será que eligieron los mismos presidentes allá también? Y entonces el presidente que estaba en el 2002 era un duro y el resto de presidentes ha sido malísimo en Canadá. Y pues uno sabe que la respuesta es no. Ni siquiera vale la pena decirlo, pero incluso Canadá tiene un ciclo político diferente. Pero los comportamientos son idénticos. Entonces de una vez, obviamente, cuando subimos, nosotros subimos más que Canadá, cuando bajamos, bajamos más que Canadá, somos más volátiles, pero la dirección es la misma. Entonces uno ahí de una vez como que comienza a darse cuenta que no es la historia que no le han contado, ¿no? Y que puede haber unas fuerzas globales que son mucho más importantes para la dirección del dólar. Si hay un elemento ahí interesante y es que el ciclo de Duque sí se comienza a separar de Canadá, entonces uno podría decir ahí, sí, bueno, el resto de presidentes puede que sí han sido iguales, pero Duque le ha embarrado tanto, que vea que sí se está separando de Canadá. En lo que yo diría, eso también es un error. Digamos, eso también sería una equivocación, pero para eso me toca mostrarles otros gráficos. Uno diría, vea ese hueco ahí, claramente no estamos haciendo las cosas mal. Entonces, en el hilo, sí, dime. Sí, que veía justamente que esa gráfica pues es impresionante, es calcada, y ve uno esa divergencia reciente que Colombia como que se pegó. Exacto. Y incluso estas gráficas ahorita son muy claves para la discusión política, pero incluso por allá en el 2013, cuando era solo una discusión económica, yo me acuerdo que yo veía a Canadá la línea naranja disparada y yo decía Colombia le van a vender este, van a comprar dólar como locos y los economistas decían que la economía está divina, Colombia es en el centro del mundo y Brasil también, no había ningún problema. Entonces yo decía, hombre, si venden a Canadá van a vender a todos. O sea, son elementos muy sencillos y yo creo que en inversiones, hombre, todos nos equivocamos, digamos, pero la parte que un economista o un financiero no se puede equivocar es en la parte de cuáles son las tesis o las teorías iniciales. O sea, ¿de qué depende el dólar? Es como la pregunta. ¿Qué pasa entonces con este hueco de Duque, que es como parte más de la coyuntura? Entonces lo que hicimos es, bueno, alineamos todas las monedas de la región solo por el pedazo de Duque para ver si de verdad es que este presidente acabó con la moneda. Y comienza a darse cuenta uno que el peso colombiano o el dólar en Colombia, que es la línea azul, pues está pegadita al resto, ¿no? Todas han sido las devaluaciones. De hecho, si fuéramos Brasil, el dólar debería estar en 4.000 y si fuéramos Chile y Perú en 3.600, que no es una diferencia, ¿no? 100, 200 pesos se mueve en una semana. No hay una diferencia material para decir, de verdad, hay un elemento en Colombia que es la estaca y muestra que hicimos algo mal, ¿no? Es la misma correlación de los últimos 20 años, sigue funcionando ahorita. ¿Y qué han hecho? Vender toda la región, vender todo el movimiento tal cual vendieron a Canadá, vendieron a la región. Y si algo, la separación reciente, en la que uno ve que Canadá sí comenzó a fortalecer, si la moneda se comenzó a caer, la ha compartido toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica la están vendiendo en el 2021 las monedas, más unas que otras. Y entonces no es un tema colombiano, es un tema que va un poco más allá de eso. Y ahí es donde yo me contradigo. Ahí comienzo a ser como un poco incoherente, porque para mí en 2021 sí hay un tema político. Entonces arranco diciendo, vean, lo político no importa, no le panes horas a lo político, les muestro 20 años de historia en lo que lo político no ha importado, pero sí creo que en el 2021 hay un elemento político importante que nos está separando de la región de las fuerzas normales, que las fuerzas normales le dicen aún es que el dólar en Colombia está en 3.000, porque eso es lo que está pasando con todos los países que están vendiendo las materias primas que están disparadas como Colombia, o como Brasil, o como Chile, o como Perú. Entonces sí hay un elemento muy particular en el 2021 que le comienza a mostrar a uno cuál es ese nivel de separación. Y de hecho el 2021 es muy bonito, porque si uno alinea las monedas en el 2021, no todas son iguales tampoco. Y comienza a haber unas cosas que yo no había visto en 20 años de estudio. Y es que en el 2021 las monedas que más están perdiendo valor son Perú, Chile y Colombia. No lo está haciendo ni Brasil, no lo está haciendo México, y precisos son los tres países con incertidumbre política. Perú que ya eligió presidente y está lidiando con Castillo y viendo a ver qué pasa. Chile que tiene elecciones a final de año y Colombia que tiene elecciones a mitad del próximo año. Entonces esto es una confirmación de que, número uno, lo político no importa en el largo plazo, los sitios son igualitos. Y hay una fuerza mucho mayor que es Colombia mide 1.70, no es 1.80, seguro que no, para un deporte que genera gente alta. Y es un deportista más o menos bueno, pero a veces no come muy bien. Ese es Colombia y es muy parecido al resto de países. Pero sí en el 2021 hay una separación, que es un tema político. Entonces aquí uno encuentra mucha gente diciendo, pero ¿cómo le vamos a echar la culpa a la incertidumbre política y que de pronto llegue alguien de izquierda, que es lo que le molesta a los mercados? Yo no hablo, nunca como que hablo desde mi punto de vista tanto en el tema político, hablo desde el punto de vista de los mercados. A los mercados no les gusta la incertidumbre, no les gusta el cambio de reglas ni nada de eso. Y por eso cuando hay un evento político importante que se comienza a acercar, los mercados comienzan a sentir, digamos, miedo de lo que puede pasar, de un posible cambio de reglas. Entonces hay ejemplos muy claros de elecciones en la región en momentos claves cuando Brasil gira a la izquierda por primera vez en su historia, por allá en el 2002, la línea verde es el dólar y pues el dólar se dispara porque la gente... Entonces uno no puede decir, no, es que en Brasil, ¿cómo va a ser culpa de Lula la subida del dólar en el 2002 si Lula no era presidente? De acuerdo, es la incertidumbre que tiene el mercado y dice, yo no sé qué va a hacer ese nuevo presidente, yo no sé qué va a hacer ese país en la izquierda porque no lo conozco, entonces voy a tomar una precaución y no voy a estar tan apostado en ese país. ¿Hasta cuándo? Hasta que se siente el señor presidente y me dé sus primeros discursos y me diga qué tanto es de lo que usted dijo que iba a hacer, porque obviamente una cosa es el discurso preelectoral y otra cosa es ya cuando se ha sido elegido. Y una vez pasa eso, el mercado decide si lo político vale la pena seguir parándole bolas. Lo mismo pasó con Manuel López Obrador en México, la misma situación. Entonces, sí es, o sea, sí es culpa, digamos, de la incertidumbre de las elecciones que el dólar esté subiendo en Colombia este año y que se ha separado igual que ciertos países de lo que debería ser normal, y lo normal es un dólar a 3.200 o 3.000 pesos. O sea, que sí hay casi que 800 o 900 pesos en el dólar de solo incertidumbre política y no es directamente de las acciones que ha cometido un candidato, que puede que realmente no ha hecho nada porque no ha sido elegido, pero sí la incertidumbre que genera un cambio de reglas de un posible candidato. Entonces, son dos cosas diferentes, los mercados ven hacia el futuro y eso es lo que están preocupados. Entonces, termino, digamos, como ese hilo de Duque, del pedazo de Duque diciendo hay un tema, primero, no le podemos echar la culpa a los presidentes del comportamiento del dólar, mucho menos de los 1.000 pesos que se ha subido el dólar, los 2.000 pesos que se ha subido el dólar mientras Duque ha sido presidente, porque ha sido toda la región, pero sí hay un elemento muy interesante en esos 1.000 pesos, casi que en 800 de esos 1.000 pesos, que es un tema que es muy político. países que tienen precios de materias primas gigantes, altísimos, disparados, y un dólar que tampoco es que esté muy fuerte en el mundo, nos tiene a nosotros con un dólar totalmente disparado y es por la incertidumbre política y eso no se va a liberar y el patrón de Colombia parece que va a ser el mismo, el de todos los países, una presión de dólar al alza hasta que lleguen las elecciones, hasta que llegue el presidente, quién es el presidente, ok, dígame usted qué quiere hacer y ahí el mercado va a decidir si es suficiente los anuncios para seguir nerviosos acerca de ese país o si definitivamente las fuerzas económicas que se están desarrollando y que hubo un común, ¿cuáles son esas fuerzas económicas? Que no las he nombrado, petróleo en precios que nunca hemos visto en toda nuestra historia, café que nunca hemos visto en toda nuestra historia, azúcar que no la hemos visto en toda nuestra historia, un montón de elementos que sabemos que definen al país, lo van a definir, así tengan un presidente, uno muy malo o uno muy bueno, lo van a definir hacia el futuro, pero ese proceso electoral es más complicado, pero sí, uno por ejemplo compara Colombia con otro país petrolero en ese mismo periodo de Santos, en este caso el hijo de Noruega, el soberano del petróleo, el país que tiene el fondo de ahorro más grande del mundo, o sea, un país que es un Lamborghini comparado con nosotros, pues, que somos un carrón de clase media, pues, básicamente el dólar hace lo mismo, los noruegos se les desvalorizó la corona de Noruega igualito que a Colombia, entonces, aquí tenemos el gráfico, pena te interrumpo, ese es el gráfico, o sea, esa es la correlación más grande de todas, todas las que has mostrado. Es muy bonita porque yo siempre, aquí hay una trampa que hacemos los economistas que es jugar con dos ejes, cuando uno pone dos ejes, ustedes ven que Canadá es igualito a Colombia y alguien concluirá, uy, pero entonces, pues estamos muy bien, porque Canadá es un buen país, no, los ejes hacen que las direcciones se parezcan, pero los movimientos, el de Canadá es mucho menor, la volatilidad es mucho menor que la volatilidad del peso colombiano, aquí es solo un eje, entonces, aquí lo que estamos diciendo es, sí, la corona de Noruega en el periodo de Santos se desvalorizó igual que el peso colombiano, entonces, uno, pues, ahí, ¿qué le puede echar la culpa a Santos? De caso uno dirá, pues, a Colombia le fue muy bien, si terminó evaluándose lo mismo que Noruega en ese periodo, entonces, ahí descarta uno el tema, como vuelvo a insistir, esos elementos no son tan pesados como los temas políticos, y uno, claro, uno sabe que son muy importantes, pero aquí como el mensaje es, vea, los inversionistas son muy pragmáticos, los inversionistas afuera, los inversionistas afuera dicen, este país va a tener plata, en los siguientes años uno va a tener plata, va a tener plata, listo, entonces yo le mando una plata, Brasil va a tener plata, listo, es que además las preguntas son diferentes como uno se las imagina, la pregunta es, mire, ¿a Brasil y a México les va a ir bien? Ah, sí, ok, entonces, mándenme esta plata a México y mándenme esta plata a Brasil, y el restante, el cambio, que es una plata chiquita, respártala en las otras bolsas de la región, así son las decisiones de inversión, uno aquí, no, se mente como no, y es que si hacemos esto, hacemos aquello, son mucho más globales, obviamente, si hay cosas que uno pueda hacer, no es que entonces uno tenga nada en las manos, y entonces no importa lo que uno haga con el país, si pueda hacer lo que quiera, no, hay unas reglas muy claras que los países vigilan, y es, respétenme las reglas de juego, si usted mañana me dice que los impuestos son el doble, si usted mañana me dice que por favor me retire del país, pues no me interesa llevarle plata a usted, obviamente no es que uno pueda hacer lo que uno quiera, pero si uno hace lo mismo dentro del rango que hace el resto de países, estos son iguales, se van a mover muy parecido y ya. En ese sentido, me quedan ahí dos preguntas, ¿cómo estamos respecto a Noruega hoy? Que vi que la gráfica está pues en el periodo, no sé hoy qué ha pasado, quedó esa duda, no sé si la tengas de pronto en la cabeza, y la otra es, cuando hablamos de lo que acabas de decir, de las reglas, siempre hablamos de Chile, Perú, Brasil, que somos como hermanitos, pero siempre nos desligamos, obviamente los extremos, que son los dos países que la han cagado, Venezuela, Argentina, que son ahí de la región, pero si los metemos ahí ya todo se va al carajo, que es donde ya el gobierno se ha hecho cosas que sí han cambiado lo que acabas de decir, las reglas de juego. Exacto, yo alguna vez hice un hilo diciendo como que el Banco de la República tampoco es que haya hecho mucho, el Banco de la República tiene la mejor gente que hay aquí en Colombia, yo no tengo la duda, ya han hecho el mejor trabajo posible, sin embargo yo decía porque la inflexión se ha derrumbado en todo el mundo, y entonces mucha gente se alborotó porque el banco tiene mucho cariño de la gente, también tiene cariño mío, y mucha gente defendía, pues lo que ha hecho el banco es defender la institucionalidad, lo que ha hecho el banco es evitar esos colapsos de otros países. Entonces claro, yo estoy diciendo como, no importa lo que haga Colombia, no, Colombia se ha mantenido en las reglas de juego y eso ya es un esfuerzo, no se ha dejado llevar por algunas soluciones más facilistas, entonces, y por qué en últimas no pongo una gráfica de Argentina-Venezuela contra Colombia, porque no existe, o sea, si yo apenas yo pongo una moneda como la venezolana, la Argentina contra la colombiana, no se ve la nuestra, la nuestra se ve como si no se hubiera devaluado en los últimos 20 años, porque uno sí, porque sí hay una línea trazada, y es que tú no respetas las reglas del juego y no pagas más, esa es la segunda pregunta que tú decías. Hay un elemento que incluso por ahí, alguna vez estaban entrevistando a este español que estaba criticando mucho lo de la impresión de dinero y alguna persona, o varias personas han dicho como, pero entonces es muy injusto, porque entonces Colombia no puede hacer lo que otros países y toda esta historia que han hablado de la impresión de dinero y eso, y hay muchas diferencias, o sea, ni siquiera ningún país está haciendo lo que se propone que se haga en Colombia, en el caso de, por ejemplo, el caso puntual de imprimir plata, ningún país lo está haciendo, eso ya es un brinco, aquí estamos haciendo un resumen de, eso todo lo están haciendo, nadie lo está haciendo, nadie le está girando plata al 0% a los gobiernos, eso no existe, pero supongamos que sí, supongamos que sí lo estuvieran haciendo Estados Unidos, lo estuvieran haciendo, que sabemos que no lo está haciendo, o cualquiera de esos países, pues es como, yo decía alguna vez, esto es como un equipo de fútbol en el que uno es el peor jugador, el que siempre lo sienta, en el que no tiene ni dos minutos de juego, y de repente uno sale a decir que no, yo quiero poner las condiciones y a mí me ponen por favor de delantero y me hacen todos los pasos, pues me van a decir, señor, no juegue más en el equipo, y ese es el tema con Colombia cuando habla de la palabra injusticia frente a lo que pueden hacer países desarrollados o no, y vuelve a existir, no están haciendo lo que las propuestas no estamos haciendo, pero incluso si fuera lo mismo, pues tenemos que entender las diferencias, nosotros no somos los cracks, nosotros no somos indispensables en el funcionamiento del mundo, nuestros productos no hacemos algo que nos diferencie, hasta que no llegue ese punto nosotros no podemos poner las reglas, no podemos cambiar las reglas, entonces bueno, ese es un tema ahí que ahorita lo voy a tocar un poquito más, y en la primera pregunta de cómo está la corona en Noruega, vuelvo al dibujo de Canadá, muy parecido, la corona en Noruega está muy fuerte, se ha valorizado una barbaridad en el último año, año y medio, por el afortalecimiento del petróleo, no tanto como debería, eso yo creo que más adelante también va a coger más confianza, estas monedas, el dólar canadiense y la corona en Noruega, y eso para mí es un mensaje de la dirección del dólar en el largo plazo, cuando termine todo este ruido, cuando termine el ruido político, y es dónde va a estar Colombia, hacia dónde va a jalar Colombia, hacia dónde está esa línea de naranja, o la línea de naranja en el caso de que fuera Noruega, porque esa es como la respuesta más de como los fundamentales colombianos, Colombia mismo, 70, bla, 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 todo lo que les conté, bueno, con las condiciones actuales, el dólar debería estar mucho más abajo, y hacia allá es como la dirección a la que uno debería ir, termino ya con los otros dos ciclos, el de Uribe, que también tiene enseñanzas, ya que alguien, aquí otra persona decía, no, en este hilo tuyo le pegaste a todo el mundo, o sea, no es como, sí, listo, usted daña la institucionalidad y olvídese, se queda sin país más adelante, pero también hay una, digamos, una medio de defensa santos para los discursos, y también hay un mensaje de pronto al gobierno de Uribe, que le fue también en términos económicos, también un mensaje, también te tocó un momento muy bueno, entonces hay varios elementos que yo trato como de, al final no es ningún mensaje acerca ni de Uribe, ni de Santos, ni de Duque, ni de Pastrana, es un mensaje de, esas fuerzas globales son mucho más importantes, entonces aquí, esta es la moneda en los dos gobiernos de Uribe, la línea azul sigue siendo Colombia, y ahí se da cuenta uno, es que toda la región recibió plata, y el dólar se despromó en toda la región, donde el gobierno de izquierda, que acaba de ser elegido en el 2002, que les conté la historia de Lula, es la moneda que más se valoriza al real brasilero, entonces ahí uno podría decir también, ah, entonces, entonces, porque, porque, pues, porque todo lo vuelven, ¿no?, todo lo vuelven, tratar de, de dar un mensaje político, entonces de pronto el, el gobierno de izquierda fue mejor que el gobierno de derecha, y no es eso, la moneda brasileña, como ustedes vieron en los gráficos anteriores, es la moneda que más golpean cuando hay crisis, luego, cuando las cosas mejoran, son las que más se valorizan, porque ello de mayor riesgo, mayor retorno, entonces, digamos, no tiene nada que ver implícito, y ni siquiera, aquí me llama muchísimo la atención, que yo sí creo que hubo, los gobiernos fueron muy diferentes, como vamos a comparar un gobierno de pronto de un Uribe, con un gobierno de Chávez, donde las instituciones no fueron respetadas, pero la plata llegaba a montones, claramente hubo un trabajo diferente, y una defensa, y una institucionalidad que, que mejoró muchísimo durante, durante estos 10, durante esos 8 años, mientras que se iba deteriorando en Venezuela, pero los números económicos, y esto, yo no tengo explicación para esto, y es, estas líneas raras, es el PIB de cada uno de los países, y el periodo, digamos, este periodo de acá de la mitad, es el periodo del que estoy hablando, del 2002 al 2010, los países crecieron muy parecido, y el gobierno, el país del gobierno de Chávez, creció a la misma tasa, el país del gobierno de Uribe, y entonces uno, entonces ahí llega, se va uno al otro extremo, y dice, ah, entonces Uribe no hizo nada, simplemente sí creció igual que Chávez, y aquí es donde yo creo, que esas fuerzas de inversión, son mucho más fuertes, de lo que uno se imagina, digamos, y es, alguien allá afuera dijo, ¿cómo está esa región? vuelvo a insistir, el mismo mensaje, ¿cómo está Venezuela? ¿cómo está México? mándale una plata, ah, pero es que este Chávez hace unas cosas raras, no importa, el tipo va a tener plata para pagarnos, y hay un crecimiento muy fuerte ahí, y ¿cómo está? no, Colombia está respetando las instituciones, y bueno, ya hay una cosa, que ya ha habido mucha más tranquilidad, y bueno, lo que sea que pudo haber hecho, mándale otra plata, al final, esa decisión de inversión, y la, digamos que el, el potencial que le ven a Colombia, es muy similar al potencial que le ven a los otros países, no, los inversionistas no diferencen entre países tan chiquitos, y al final uno crece igual, a término de esta gráfica, diciendo, entonces, ¿dónde es que se ve cuando, si, si los flujos llegan, y básicamente, los flujos son eufóricos, y las bolsas ahí, en ese periodo se valorizaron, la bolsa colombiana se multiplicó por nueve, y la, y la brasileña se multiplicó por ocho, sin mucha diferencia, ¿no? Entonces, ¿dónde es que, cuándo es que importa lo que uno hace, como, como político, como, como gobierno, ¿dónde es que importa esa defensa de la institucionalidad, si les estoy diciendo que en ese periodo no importó nada, cuando se acaba el boom, entonces, en el 2010, 2012, se termina el boom, y tú no defendiste, ah, tú eres Chávez, sí, yo te estaba mandando un montón de plata, pero no defendiste las instituciones, y, y no defendiste las reglas del juego, acabaste con tu país, felicitaciones, y el PIB venezolano se desaparece, cuando se acaba la fortaleza del petróleo, el PIB argentino se desaparece, el PIB brasileño se desaparece, y los mejores, los que resistieron ese ciclo, fueron los países que más defendieron la institución, Chile, Colombia y Perú. Entonces, digamos que, ahí, ese es como el, el penúltimo y el último, y aquí termino, y esto va a salir mucho más largo de lo que habíamos pensado. Un minutico, vamos, vamos bien. A mí me pasa, ese es mi problema, yo hablo, yo no... Pero es que a mí me pasa igual, eso que no le he querido conversar mucho, para que no nos quedemos todos. Para que no le alarguemos más. El ciclo de Pastrana, que es el último, y es interesante, pues para completar las dos décadas, el proceso como fallido de paz, no lo cobraron, y la línea azul, se arrancó la primera mitad de Pastrana, devaluándose más, y después todos los países, excepto Perú, llegaron allá a Brasil, llegó allá, llegó a Chile allá, y al final, el gobierno de Pastrana se devaluó igualito, digamos, de cómo viva la región. Y bueno, Pastrana termina su periodo, teniendo un nivel de aprobación política, igualita a la que tiene Duque en este momento, ¿no? Y con una moneda buena, haciendo casi lo mismo, en temas de la dinámica. Entonces aquí es donde, como que concluyo diciendo, vea, las fuerzas económicas son mucho más importantes, que el resto de cosas, pero no solamente la gente que no está metida en el sector, pero que tiene sus pensamientos, y va a tratar siempre de contar la historia, como le ajuste a uno de sus creencias, es este presidente, Berraco, que hizo todo mal, sino que adicionalmente, los mismos economistas, también tienen sus creencias, y van a contar las historias mal, para mí es, simplemente, 10 años, de dólar fuerte, le tocó la parte final a Sanperia Pastrana, igual que le tocó la parte final a Santos 2, y a Duque, y tienes tú una crisis económica, y de pronto, el mensaje más importante, en cuanto a cuando nos llega a la crisis económica, que estamos viviendo ahora, es que no importa, si tú haces las cosas muy, muy bien, los cambios políticos van a llegar, pues porque Perú y Chile, no existen países, que no les hayan hecho las cosas mejor, en las últimas dos décadas, que Perú y Chile, pero el peruano y el chileno, se paran hoy, y dicen, yo me siento peor, que hace ocho años, luego hay que cambiar este gobierno, entonces, así hubiéramos hecho mucho mejor las cosas, porque siempre un presidente puede hacerlas mejor, posiblemente estaríamos en la incertidumbre política, que estamos en este momento, y bueno, básicamente, en ese periodo difícil, que le tocó a la parte final de Pastrana, y a la que le está tocando en este momento, porque hubo unos cambios políticos bravos en la región, la región, no sé si aquí está, aquí me falta este, pero no lo veo, la región giró a la izquierda, cuando termina el gobierno de Pastrana, toda la región gira a la izquierda, que es exactamente lo mismo que está sucediendo ahora, vale, el mensaje final de toda esta historia, es que estamos viviendo algo, y por eso me gusta hablar del tema de Pastrana, estamos viviendo una situación muy similar, en donde todo se le culpa, digamos, a los gobiernos recientes, donde el país ha perdido el grado de inversión, que también le tocó vivirlo a Pastrana, donde la región gira a la izquierda, que ustedes ven ahí como la región, después de la crisis, digamos, de toda esa época de los noventas, gira a la izquierda, estamos viviendo lo mismo, con potenciales giros a la izquierda, que no se han definido en algunos países, por supuesto, y al mismo tiempo, en esa época, el petróleo se estaba multiplicando por cuatro, y había muchos elementos que le decía a uno, venga, mande esa plata, estaban las monedas similares a la colombiana, valorizándose como locos, como está pasando ahorita, el dólar canadiense y todas esas monedas, y la gente no sabía muy bien qué escoger, no, no sabía muy bien, no, la gente no quería invertir en la región, porque si esto, quién sabe en qué va a terminar, y al final no importó el giro político, incluso que a algunos presidentes se les dio un poquito de largas en las decisiones que tomaron, al final los inversionistas dijeron, me voy por el tema económico, me voy por el tema de materias primas, y voy a aprovechar estos siguientes seis, siete años de fortaleza en materias primas, entonces el resultado fue que lo económico terminó venciendo a lo político, eso sí, lo político molestó hasta que no llegaron las elecciones, y el mercado por lo menos supo cuál era el discurso de cada presidente, muy parecido a lo que está pasando con Castillo, esa lucha de Perú con ese cobre tan disparado, cómo no le mandamos platica, pero que no sabemos qué hacer con Castillo, ese es el debate que se está viviendo ahorita en Perú, nuestra teoría es, bueno, al final de esos debates, muy seguramente lo económico va a triunfar, hay unos asteristos que ponemos en la teoría, y sí, obviamente si llega el presidente elegido y choca muy duro con las instituciones, va a pasar lo que está pasando con Castillo, y es que la gente va a dudarlo, pero lo mismo puede pasar en Colombia, cuando llegue ese, digamos, cuando si llega ese momento en que Colombia gira a la izquierda, y decide, no sé, decide vivir lo mismo que está viviendo Perú, pues también en Colombia aquí van a pasar cosas, y es que no es tan fácil, como en Perú tampoco es tan fácil llegar y hacer lo que uno quiera, por eso en Colombia, por ejemplo, van a haber cosas interesantes como lo que termine pasando en las elecciones de marzo, antes de las de mayo, y es ver si cualquier presidente puede llegar y hacer lo que quiera en Colombia, que no es tan sencillo, bueno, ahí termino la historia, una historia más larguita de lo que me imaginé, yo sabía que iba a terminar pasando esto. Bueno, Felipe, muchas gracias papá, oíste, bueno, unas cositas, aquí en el canal hemos hablado mucho de este tema de ciclos, y quería que le pusiéramos también el tema político, yo soy de los que digo que la gente todavía no está dimensionando lo que está pasando en Colombia, o sea, si nosotros cogemos café, carbón, petróleo, tenemos más del 70% de lo que mandamos afuera, y no se ve reflejado en el dólar esas alzas, nosotros tenemos café hermano, y estamos vendiendo café a dos millones, la carga, pues una cosa, jamás, pues yo no había visto eso nunca, vamos a 800 mil pesos hace nada, el carbón igual, el petróleo 300 y pico mil pesos en pesos, o sea, yo no sé cómo dimensionar que el dólar realmente, o sea, que está presionando al dólar por un lado, pero hay un tema en toda esta ecuación de ciclos, que yo veo todo igualito como al año 2000, 2002, pero calcado literalmente, ahorita que pusiste la gráfica que me sorprendió, también de la aprobación de los presidentes, es otra gráfica más para sumarle a lo calcado que estamos a esa época, o sea, es impresionante, pero hay una cosita que falta, y que a mí es la que me revienta mucho la cabeza, y es que, no sé si vos estés de acuerdo, pero hay una burbuja en muchos activos, en tecnológicas, en criptos, en digamos, hay una burbuja, en el 2000 estalló, y eso fue lo que de alguna manera anticipó el ciclo, pero ahorita estamos ahí todavía, entonces la pregunta va a eso, vos crees que, para que esto arranque, porque vemos ya muchas señales, los commodities, las monedas, como que todo está listo, pero ese temita, es atormenta, vos qué pensás? Sí, eso, digamos que, los dos dolores de cabeza, pensando en acciones en Colombia, y eventualmente cuando el dólar nos sigue a caer, es el tema político, que la respuesta es, espera las elecciones, y después de eso, tranquilo, que la economía va a vencer, digamos, el tranquilo, pues es una apuesta, y el otro tema es, sabemos que hay una correlación con el mercado gringo, en qué momento un estallido de esa burbuja nos complica la cosa, y nos alarga más el proceso de arrancar el rally, esa multiplicación de dos, una, dos, tres, cuatro veces de nuestra bolsa, yo no estoy muy seguro del tema afuera, cómo se vaya a desarrollar, pero tengo la, hay veces en los ciclos, se puede, ese periodo de convergencia, donde los emergentes que llevan diez años sin dar plata, se disparan, y los desarrollados ya no dan plata, o Estados Unidos en particular, se ha dado de diferentes formas, una es, como se vio en el 2000, el mercado gringo se desluzó, y eso nos dolió, y si fuera ese caso, entonces el rally colombiano se va a demorar hasta el 2023, porque nos va a tocar sufrir eso, pero también hay momentos de convergencia, que se han dado como en los ochentas, donde lo que hace es que Colombia se acelera divino, y ese Estados Unidos es el que se acelera a una velocidad mucho más lenta, o sea, existen formas de que el mercado gringo, baje esa sobrevaloración que tiene, se desinfle con un lateral, en lugar de desinflarse con una, con una ruptura, esa opción también existe, yo no sé cuál de las dos va a ser, pero me parece, que dado ese put, digamos, que ha puesto la Fed, y el gobierno, y todo eso con la liquidez, puede que tengamos más bien esa convergencia, en el que el mercado gringo nunca se cae, nunca se destroza, pero sí baja la pendiente muchísimo, y nosotros somos los que convergamos, nunca se arregla. Sí, es que yo, por ejemplo, estaba mirando lo que pasó con el mercado, estas últimas semanas, los mercados afuera destruidos, muertos del susto con China, con el cuento repetitivo del techo de deuda, y Colombia hermano, en otro cuento, que no lo veía, hace mucho tiempo no veía algo así, entonces empieza uno como ilusión, hace, bueno, esto empezó, o simplemente nos están dando otro, otro ánimo, otra palmadita en la espalda, para después volvernos a aplicar la inyección, no sé cómo estás viendo, si crees que esto ya, podemos estar más tranquilos, o vamos a seguir con incertidumbre a esta elección. Digamos, por el tema del paso a paso, yo me imagino que, si llegamos a máximos de este año, mucha gente va a decir, yo saco mi plata, y me meto al ciclo electoral, que son seis meses de volatilidad, y ahí va a ser importante, y así en marzo, no hay un cambio muy grande, en el tema de Cámara, y de Senado, pues de una vez la gente va a comprar Colombia, no se va a esperar, va a ser un banderazo, pero yo me imagino, que no vamos a arrancar en línea recta, que este periodo, que está siendo tan bonito, de Colombia, liderando, y aguantando todas las ventas de afuera, nos vamos a encontrar, con un semestre difícil, el próximo, por lo menos en el arranque, y en cuanto al mercado gringo, yo no me imagino, y esto, yo sí creo que el mercado gringo, tiene que tener una corrección, las siguientes semanas fuerte, pero yo no me imagino, el mercado gringo cayéndose, mientras la Fed, siga comprando bonos, y la Fed va a seguir comprando bonos, el tapering, toda esta carreta que dicen las gentes, es que la Fed va a comprar menos bonos, entonces yo siempre he visto, en los periodos anteriores, que el mercado gringo, hace nuevos máximos, hasta que llega al punto final, cuando ya deja de comprar bonos, y ese punto es en junio, del próximo año, entonces lo que yo diría es, Colombia va a sufrir, algo de la volatilidad política, el próximo semestre, y no va a tener problemas, con el tema de las acciones gringas, y de pronto las acciones gringas, van a ser un foco, en el segundo semestre, del próximo año, pero, yo creo que si Colombia, brinca el tema político, no va a importar nada, y no va a importar nada, en la región, eso va a arrancar, la aceleración fuerte, se hace. Listo, y por última pregunta, para no quitar temas, siempre hermano, yo le estoy apostando, al dólar a la baja, tengo un corto hermano, entre 1900, yo ya estoy jugado, o sea, yo ya me puedo equivocar, y tranquilo, que el mismo dólar, se va a encargar, de darme la lección, pues porque uno siempre, en dólar, quiere estar como largo, como cobertura natural, entonces cuando uno está corto en dólar, siempre es como, un poquito estresante, vos, tírate al agua fresco, que no equivocamos todo el tiempo, vos como ves eso, esa apuesta en dólar, crees que todavía el dólar, de aquí a fin de año, de aquí a lecciones, lo vemos por encima de 3.900, 4.000, crees que ya vimos ese techo, hágale, tírese fresco al agua. Yo tengo en la cabeza, que el dólar, en este fin de año, nosotros tenemos 3.750, de aquí ya estamos, pasando agua un poquito, hacia abajo, yo no lo veo por debajo, de 3.650, 3.700 el dólar este año, y creo que después, va a comenzar con, hacia la alza, por la incertidumbre política, no muy fuerte, no lo veo, nosotros hemos dicho, que arriba de 4.000, no tiene sentido, en este pedazo del ciclo, pues, pero sí me imagino, 3.650, 3.600 como piso, para construir en el segundo semestre, algo al alza, dependiendo, y ahí vamos a depender mucho, de cómo se van a dar, los eventos políticos, y después del periodo político, no sé que el dólar, llega a 3.900 de nuevo, o algo así, que puede pasar, yo lo veo a 3.550, a final de año, del próximo año, y yo me lo imagino, en 3.000, en los próximos dos años, o sea, yo me imagino, un cambio completo, de la tendencia. Estamos pensando, muy alineado ahí, y Colcap, para que nos despidamos. Colcap, yo creo que este año, llega a los, recupera todo lo perdido, este año, y me lo imagino, muy lateral, durante esa volatilidad política, yo no creo, que vayan a salir a venderlo, a toquearlo, ni nada de eso, pero me lo imagino, muy lateral, y después, lo mismo, mientras viaja, 3.550, el próximo año, si puede ser ese año, el 20% del Colcap, o demás, y también, el último mensaje, en el Colcap, es, lo que uno, tiene por ganar, en el Colcap, no es el regreso a máximos, el regreso a máximos, que sea 20, 30, 40%, por ciento, lo que sea, que termine siendo, lo que no tiene por ganar, en el Colcap, es 10 años, de estancamiento, eso es, que se te doble, que se te triplique, o no sé, cualquier otra cosa, eso ya dependerá, de los discursos, cuando la gente se vuelve optimista, hasta donde llega la burbuja, porque siempre lo van a mandar, hasta el otro extremo. Sí, ojo, con ese mensaje, que uno ve mucha gente, llevamos 10 años, esperando, y ve la gente, feliz, saliendo con un 5%, y lo que dice Pipe, es claro, o sea, aquí realmente, lo que estamos esperando, es un ciclo, donde se puede esto, doblar acciones, se pueden doblar, triplicar, eso es lo que no hemos vivido, y muchos no están preparados, porque llevamos 10 años, sin vivir algo así, entonces, ojo con el mensaje, Pipe, muchas gracias hermano, un abrazo, te agradezco mucho el tiempo, aquí estamos, pues haciendo, hermano, educación financiera, para la gente gratis, te agradezco mucho, todo este rato hermano, no sé si te quedas despedir, pero, muchísimas gracias, sigan a Pipe en Twitter, ahí vieron la cuenta, es un crack, duro del dólar, sobre todo, y pues como él bien lo dice, el dólar es la hoja de ruta, para esto, entonces, es muy, muy importante, bueno, no, que chévere, te felicito todo en serio, por el trabajo, y a todos, les doy gracias, por haberle dedicado, este tiempo para oírnos, y bueno, hasta la próxima, seguramente nos vamos a volver a ver, esperemos que sí, un abrazo papá, vale, un abrazo hermano, hasta luego, bueno, tremenda cátedra, la que nos acaba de dar Felipe Campos, sobre economía, sobre ciclo, sobre política, creo que todos aprendimos un montón, vale la pena escucharla, yo quería sacar unas conclusiones, de lo que yo aprendí, de lo que entendí, y pues complementarla también un poquito, con mi opinión, de lo más importante, es que, el ciclo económico, importa, es importante, pero solamente como de corto plazo, es decir, hay una incertidumbre, en el corto plazo, que puede presionar al alza, las monedas, y los mercados, sin embargo, en el largo plazo, lo más importante, es el ciclo económico, si estamos en un ciclo económico, finalmente somos como tan pequeños, tan insignificantes para el mundo, que los flujos que pueden llegar, son tan grandes, en relación a nuestros mercados, que al final, es lo único que va a importar, y en ese sentido, pues Colombia va a volar, con el petróleo, con el café, la región va a volar, entonces, digamos que incluso, a pesar de que podamos tener, ese escenario negativo de Petro, al principio, él no va a poder hacer, ningún cambio, relativamente grande, entonces, el ciclo económico, va a ser mucho más importante, otra conclusión importante, es que el dólar, está costoso, si miramos nuestros pares regionales, y otras monedas comparativas, como las que nos mostró Pipe, de Canadá, y de Noruega, estamos costosos, el dólar, en Colombia, según eso, podría estar en niveles, entre 3.000, 3.500, estamos por allá, cerca de 3.800, entonces, existe una sobrevaloración, en el momento, por esa incertidumbre, por ese miedo a Petro, que tiene la moneda, un poco más cara, entonces, la política, miren que sí, tiene cierta influencia, de corto plazo, sobre todo, cuando hay incertidumbre, la conclusión que él saca, basado en gobiernos, como el mexicano, o el brasilero, con Lula, es que, las monedas suben, ante la incertidumbre, luego llegan las elecciones, y luego de las elecciones, las monedas tienden nuevamente a corregir, y normalizarse, entonces, puede que, ahorita estemos presionados a la alza, por el miedo, pero quizás después de elecciones, incluso en un escenario adverso, podríamos ver un dólar, nuevamente, cayendo, otra conclusión, sumamente importante, es que, hay una línea, hay como un nivel, donde ya la política, importa, y es cuando los presidentes, rompen la institucionalidad, rompen la independencia, de los bancos centrales, y empiezan a hacer, políticas, que ya si, acaban, con la moneda, con el país, como quienes, como Venezuela y Argentina, ¿cuál es el miedo a Petro? Pues que Petro tiene, es totalmente chavista, eso siempre lo ha dicho, es lo ha admirado, ha admirado sus políticas, y pues también, tiene las mismas políticas, que están haciendo en Venezuela, como propuesta, ahora, no necesariamente, las va a poder hacer, vamos a ver en marzo, si queda con alguna mayoría, en el congreso, yo no creo, yo creo que, así ganara, va a estar muy maniatado, y no las va a poder hacer, entonces, mientras esa línea, no se rompa, realmente el ciclo económico, es lo más importante, y no la política, entonces, pues ojalá, no la vayamos a cagar, en las elecciones, ojalá, el señor no sea presidente, pero incluso en el caso, de que llegar a la presidencia, hay que tener cabeza fría, porque no necesariamente, el mercado, se irá al carajo, posiblemente, el ciclo económico, como ya lo ha demostrado la historia, como nos mostró Felipe, sea mucho, mucho más importante, espero hayan aprendido bastante, yo aprendí bastante, me parece una súper cátedra, de economía de mercados, recuerden suscribirse al canal, compartan, déjenos sus comentarios, déjenos un like, un abrazo, y nos vemos en el próximo.